¿Qué hicimos ayer? Si te salen los dos trozos, coge los dos. Es que se... no sé por qué la palca abajo... Hombre, es que la crema... Esto es esencia de vainilla. Si... Es que encontré esta. Yo uso otra. Pasa que se me acabó la otra. Quedan como las dos texturas. Ese, que me gusta. Ah, pero es que no encontré. ¡Bien! 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 ¡Bien!